Sí señor, se trata de Ariel Ávila, que es politólogo, que es conocedor de estos temas de paz. Ya lo hemos tenido en varias ocasiones acá en nuestra mesa de trabajo vía telefónica. Y bueno, qué día propicio para hablar del tema de paz y para que nos ilustre un poco, Ariel, de lo que se va a vivir hoy en ese acuerdo, en esa firma, a partir de las 7 de la noche. ¿Qué significa? ¿Qué se va a acordar ahí? ¿Qué se va a afirmar por parte de los negociadores del gobierno y de los negociadores de la guerrilla de las FARC? Con los muy buenos días, bienvenido a Enlace Radio 6 AM Barranca, Bermeja. ¿Cómo va? Buenos días y muy amable por tu invitación. Hoy lo que se va a hacer es que el gobierno y las FARC anunciarán que tienen un 100% de todo lo pactado en la agenda de La Habana. Luego, la primera quincena de septiembre viene la conferencia de las FARC. Luego viene la firma de los acuerdos. Es decir, la firma de los acuerdos es la segunda quincena de septiembre. Y ya para la primera semana de octubre sería la votación al plebiscito. Entonces, básicamente, hoy lo que se va a anunciar en las partes es que llega uno a un acuerdo sobre el 100% de la agenda. Y uno le puede decir a Colombia ya tres frases. Después de 52 años de haber nacido las FARC, este conflicto ha llegado a su fin. Lo segundo es que la ciudadanía tiene en su decisión la posibilidad de que Colombia haga este acuerdo de paz con las FARC o que sigamos en esta guerra fratricida. Y lo tercero, y esto es lo más importante, es que a más tardar en febrero o marzo del próximo año, las FARC habrán desaparecido como Organización Armada si llega a ganar el CIL. La zona de ubicación entrará en vigencia desde octubre y durarán seis meses. Ariel, buenos días, le saluda a Pedro Severiche. Lo que le presenta el presidente al Congreso, que es un proyecto de ley, ¿cuál es la autorización que debe recibir el presidente del Congreso? Básicamente ya el plebiscito fue aprobado y la Corte Constitucional lo avaló. Lo que el presidente tiene que enviar al Congreso es un informe para convocar al mismo. y la reacción de la pregunta, pero ya es un informe lo que tiene que enviar, no es más que eso. ¿Los acuerdos cuándo se conocerán entonces? Nada está acordado hasta que todo esté acordado, ya todo está acordado. Los acuerdos ya se conocen en un 95%, están públicos. Hoy se va a anunciar el restante 5%, que son los temas de reincorporación, participación directa de las FARC en política y algunos asuntos de la Comisión de la Verdad. Y ya está ahí al 100%. Pero desde el año pasado los acuerdos, los puntos agrarios, políticos, narcotráfico, han sido públicos. Cualquier ciudadano los puede leer. Ariel, hay quienes hablan y que son expertos, como Ariel Ávila, que dicen que el tiempo, el 2016 no va a alcanzar para todo lo que quiere el gobierno y la guerrilla. Es decir, en un ejemplo, dejación de armas, se dice que más o menos son 90 días regreso a la vida civil. ¿2016 sería el año de la paz o habrá que esperar, como ya lo referenciaba anteriormente, 2017, para que se viva ya ver una guerrilla que ingrese nuevamente a la sociedad civil, una guerrilla sin armas, una guerrilla ya participando en política, en fin? Miren, el día final de esto va a ser el día del plebiscito. Ahí comienza todo. Las zonas de ubicación, como le decía, van hasta marzo del otro año, muy seguramente marzo, abril del otro año. Entonces, hasta marzo, abril del otro año, ya las FARC desaparecen como organización armada. Las zonas de ubicación duran seis meses, 180 días. Pero no, ya el día D es el plebiscito. Ese día las FARC van hacia la concentración, ese día hay ley de amnistía, ese día las FARC van a desalojar el 90% de los territorios donde actualmente operan. Entonces, yo creo que es el día D, es el día del plebiscito. Ariel, el tema de la amnistía que usted ha hablado sobre la ley, fue polémico hace unos días a raíz de posiciones de algunos líderes de la guerrilla de las FARC frente a ese tema que se decidió, ¿para qué el amnistía? Eso hoy lo va a revelar el presidente. Se sabe que ya llegaron a un acuerdo. Importante, aquí son dos cosas. Ley de amnistía cobija la base guerrillera, como fue con el caso de la base paramilitar. Pero los jefes de las guerrillas, los crímenes internacionales no son amnistiables. Esos entran a la jurisdicción especial para la paz. Es decir, nosotros vamos a ver a todos los jefes de las FARC respondiendo a la justicia. Solo la amnistía aplica para la base. Ariel, su posición o su opinión acerca de lo que esta semana ha dicho el vicepresidente Germán Vargas Lleras de no conocer los acuerdos, de seguir aislándose de este tema de paz. No, pues que demuestra su ignorancia de acuerdo a los acuerdos de paz. Es decir, si él dice que no conoce los acuerdos, hay que esperar, es porque no ha leído. Los acuerdos son públicos. A mí me preocupó mucho la posición del vicepresidente, ya que lo que demuestra es el promedio de lo que vive el ciudadano colombiano, de que no ha leído. Entonces dice, no, nada está acordado, no sabemos nada. Pues que no significa que no sepan nada. Entonces, muy preocupante la posición del vicepresidente. Lo que lamentable, diría yo. ¿Y en contravía de este gobierno nacional, parece? No, yo creo que el vicepresidente Vargas Lleras está haciendo descálculos políticos para el 2018. Ahí no hay nada ética o nada de eso, sino son cálculos políticos y por eso esa reacción de él. ¿Cuál fue el último tuit de Uribe, señora directora, para compartir una opinión con Ariel? Yo creo que Ariel lo conoce, es noticia nacional, cuando la fotografía, la misma fotografía que hace referencia a lo histórico que puede ser el día de hoy, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lo ha calificado como una manifestación de acuerdo entre el terrorismo y un gobierno permisivo. No, mira, yo lo que siento es que el expresidente Uribe está liberando la campaña del no. Es normal que haga ese tipo de afirmaciones, está en todo su derecho. Pero lo cierto es que todo su discurso político se está derrumbando. Él decía que no iba a haber acuerdo, sí hay acuerdo. Él decía que no iba a haber plebiscito, sí hay plebiscito. Él decía que se le estaba subiendo mucho a las FARC. No es cierto, fue muy poco lo que se le cedió a las FARC. Entonces yo creo que es un tema de desespero de él y normal, porque está en la campaña del no y hay que dejarlo, pues. Ariel, usted ha recorrido el país, lo hemos visto por el sur de Colombia. ¿Cómo en sus conferencias, cómo recibe la población estos acuerdos? Ya cuando uno les explica, yo creo que he logrado cambiar muchas posiciones del no por el sí. Y lo que uno se da cuenta, al menos son de tres cosas. Primero, que la gente no ha leído y por tanto piensa que no, que es que los acuerdos no son públicos y no saben dónde conseguirlos. Entonces yo creo que hay un tema de que no se ha logrado diseñar ese mecanismo para que la población pueda leer. Lo segundo es que hay muchas mentiras infundadas, muchos mitos, muchos, ¿cómo digo yo? O sea, muchos sofismas que los dan por realidad y desbaratar eso en seis o siete semanas de campaña es muy difícil. Ariel, sí. Y lo tercero es que pues hay una población rural muy a favor de la paz, el campesinado pobre que vive el conflicto y la población urbana un poco más apática. Ariel, dicen quienes critican este proceso que este es el camino para desembocar en una nueva Venezuela, hacia el castrochavismo. ¿Cuál es la respuesta de usted frente a esas críticas? Que lea los acuerdos de paz, ahí no hay nada de castrochavismo, ahí lo que hay es propiedad privada, va a haber un fondo de tierras, una formalización de tierras, no hay nada de comunismo ni de socialismo. Esos son de esos sofismas que te decía ahorita. Hay un montón de sofismas que la gente cree como ciertos, pero cuando uno les pregunta por qué dice eso, no tiene ni cómo sustentarlo. Ariel, por último, agradeciéndole siempre este contacto y siendo muy amable con enlace radio, su opinión acerca de todo esto que ha venido sucediendo con el magistrado Peretel y lo sucedió ayer en el Congreso. ¿Van a dilatar más esta situación o cree que va a ser historia este Congreso de la República? Hombre, pues yo creo que eso se veía venir. Yo lo que siento es que el Congreso no está dispuesto a abrir esa ventana de discusión en torno al proceso de paz. Perdóneme, al caso Peretel, porque es como abrir la puerta para que la Corte también juzgue a los congresistas. Entonces, esto va a ser una dilatación total y yo no sé en qué vaya a terminar. Yo veo muy difícil que él sea declarado indigno. Vamos a ver. Pero la dilación que sucedió ayer era de esperanza, aunque se haya dicho que no, y ya se está diciendo que toca escucharlo. Esas son dilaciones normales. Muy bien. Ariel, muchísimas gracias. ¿Cuándo en Barranca Bermeja? A ustedes. Un abrazo, mil gracias. ¿Cuándo lo veremos por aquí, hablando de paz? Yo aspiro a ir pronto, pero no tengo la fecha exacta. El primero de septiembre hay un café por la paz. Viene el ministro del Interior, Fernando Cristo, alto conmocionado por la paz. Viene toda la pesada. Esperamos que ustedes lo inviten y nos acompañen el primero de septiembre en Barranca Bermeja. Nos gustaría tenerlo por aquí. Si me invita, por allá estaré. Un abrazo. Un abrazo para usted también, Ariel, que tenga buen día. Desde la ciudad de Bogotá nos escucha esta persona que ha sido fundamental para socializar la paz en nuestro país. Un abrazo.